Lente Regional, noticias y opinión. Era una persona muy temperamental, con facilidad, se le salteaba la pedra, se le salía el mal genio y decía palabras que no tenía que hacer. Entonces le dijo, vamos a hacer una cosa, cada vez que tengas mal genio, vas a empezar a clavar una puntilla. Cada vez que vas a decir una palabra o hacer algo malo, vas a clavar una puntilla en tu puerta, en la parte de atrás. Y así sea, hasta que un día, después de unos meses, le dijo, papá, no tengo más puerta, no hay dónde clavar una puntilla más. No puedo clavar una puntilla más. Ahora lo que vas a hacer es empezar a sacarlas, empezar a quitar las puntillas. La historia de esto es de que el hijo, después de sacar esas puntillas, como quedó la puerta, obviamente con muchos agujeros. Y el papá le decía, ese es el problema. Muchas veces en un momento de rabia, de ira, lanzamos una palabra, decimos algo que no quisimos decir y queda una herida en alguien, queda un hueco, un agujero en alguien. Cuántos matrimonios, cuántas personas, cuántos hijos, cuántas vidas no están heridas porque alguien en un momento de rabia dijo algo que no debía. La Biblia dice en Efesios 4.26 que no se ponga el sol vuestro enojo, que podemos airarnos, pero no pecar. La invitación es para que podamos respirar profundo en un momento de rabia, contar uno, dos, tres y decir, Señor, ayúdame a solucionar ese problema, ayúdame a cambiar toda circunstancia. Les mando un gran abrazo. Dios les bendiga. Auditorio San Francisco de Asís, de la diócesis de Florencia. Cómodas instalaciones con toda la infraestructura y tecnología para sus eventos especiales. Contáctenos al 322-361-6976 con Lina Romero. Carrera 14, número 1335, contigo a la Catedral Nuestra Señora de Lourdes.